Estoy contaminado con la plaga Ahí matamos uno ¡Uy boludo! ¡Mirá esto! ¡Mierda! ¡Me voy al joraca de acá, un flaco! ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de State of Decay 2. Si no se perdieron el pasado sabrán que estuvimos haciendo alguna mejora importante en nuestra base para poder craftear municiones y es la armería. Tuvimos que cambiar lo que es el líder de nuestra comunidad, de un líder constructor a un líder militar para poder hacerlo. Originalmente teníamos como líder constructor a Sin, que ahora la tenemos acá, querida. Está hecha mierda porque fue el personaje que usamos en el episodio pasado. Cambiamos a Sin por Kenneth, que ahora sería el nuevo líder de nuestra comunidad y es un líder militar. Gracias a esto pudimos craftear lo que es la armería, que la tenemos acá, y ahora podemos hacer cualquier tipo de munición en lo que es el juego para poder, obviamente, usarlo con las armas. Cuesta bastante lo que es el suministro de munición que tenemos en la base para poder construir municiones. Eso va a ser necesario de buscar munición en el mapa para poder craftear más municiones acá adentro. Porque, por ejemplo, si queremos hacer balas de 40 milímetros para lanzagranadas hacer 3 balas de 40 milímetros nos cuesta 5 de munición 5 de munición del suministro general de nuestra base. Está un poquito hardcore está un poco hardcore, pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Eso no fue lo principal que hicimos en el episodio pasado, porque lo principal fue destruir un núcleo de plaga. Tuvimos una misión ahí random de una gente que encontramos en el mapa. Venimos hasta esta zona a eliminar un núcleo de plaga de una forma muy mágica. ¡Muy mágica! Llevamos el lanzagranada, llevamos 3 granadas de fragmentación, llevamos 6 hoteles volotó, que al final los terminamos usando usamos las 3 granadas de fragmentación y 2 balas de lanzagranada de 40 milímetros y ¡chau núcleo de plaga! ¡Chau! O sea, básicamente lo eliminamos con explosiones. Estuvo muy de más. Estuvo muy de más. No duró ni 2 segundos el núcleo de plaga de mierda. La sorpresa que había en frente a la construcción que estaba el núcleo de plaga era que había un Jaguar Maul, que también lo cagamos a palazo, lo cagamos a palio, lo cagamos a piña y lo matamos gracias a eso. ¡Oh! Estábamos todos bimitos y coleando. ¿Qué tenemos para hacer ave? Bueno, ya me está gatillando una misión importante de lo que son los chacales que uno de sus sobrevivientes o miembros de su comunidad había muerto y está convertido en zombie y ellos quieren que lo logriamos de vuelta hacia su base. No sé cómo mierda vamos a hacer. ¿Pero esto es afuera de la base? ¿Esto es en el área de afuera de la base? Bueno, esto en realidad es Coleman, que tengo que hablar con él para poder gatillar la misión, así que no es importante. Otra de las cosas que no pude hacer fuera de cámara es limpieza de infestaciones que ahora no es muy importante porque lo que es moral en la base, miren esto. Estamos con 79. ¡79! Esto yo calculo que subió por el tema del núcleo de plaga que destruimos en el episodio pasado, pero vamos a tener que sí limpiar fuera de cámara las infestaciones y bueno, ver qué onda. Tenemos un coctel melotón nada más, voy a agarrar alguno que otro más, por si nos cruzamos con algún peligro en el camino. Coctel, coctel, acá. Topeamos tres, vamos a... bueno, me voy con una venda sola, no es importante. Y vamos hasta los chacales, que los locos estos quieren recuperar a uno de sus amigos que se ve que se murió y ahora es un zombie. Estamos un poco en el horno con un material que estamos usando casi en todos los episodios, que son los tornillitos que ahora les muestro en el suministro de lo que es la base. Creo que nos queda menos de 100 y eso es lo que usamos generalmente para construir cajas de herramientas y reparar los vehículos. No tenemos tanto, así que vamos a tener que empezar a lootear o cuidarlos. ¡Eh, loco! La bocina esta de mega camionero, boludo, está de mago. Norma, tenés tremenda bocina, loca. Ahora les muestro, esperen un cacho que me meto a la base. ¡Flacos! ¡Mierda! Ni flaca, somos solas. ¡Coma! ¡Coma! ¡Chau tu cara! ¡Chau tu cara! Nos vemos, loquita. Metete rápido acá. Hay otro sombrero y mago, qué pesado. ¡Dale, loca! Que tenemos que hacer una misión para esta gente. Los chacales, los raritos de la comunidad o del mapa, porque a esta gente les encantan los pedazos de zombi. No sé para qué quieren recuperar a su compañero muerto. ¿Qué quieren hacer con él? No tengo ni idea. Vamos a la pantalla de misión o de base. Arriba de lo que es la reputación, arriba de la izquierda, ven que tengo 76 nada más de esos tornillitos. No me queda claro cómo construirlos. Creo que en taller se podían hacer. No estoy seguro, sinceramente. Tiene que haber alguna forma de construirlos porque estamos necesitando de eso y no hay forma. Si hacemos una caja de herramientas, nos sale 67. ¡Wow! Un Spyder. ¡Feral! ¿Se metió? ¡No, no, 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 no! ¡Ole! Me agaché justito. ¡Vos, gente, atáquenlo! ¡Ahí, atáquenlo! Yo no voy a gastar balas ni nada, boludo. Me viene a atacar a mí el surete, vos. ¡Qué zombie de mierda, vos! Me quiere chargar a mí a toda costa, vos. ¡Mátenlo! Yo no voy a matarlo, boludo. ¡Va! 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 Me apunta a mí, boludo. Lo ataqué a Meli y me apunta a mí, vos. ¡Qué feral de mierda! ¡Ahí tenéis! Me dio la reputación a mí. ¡Ja, ja! ¡Chúpenla, boludo! ¡What the fuck! ¡Tranquilo, boludo! ¿A su zombie estaba atacando? ¿Es tu compañero, boludo? ¿Es tu compañero? Bueno, tu compañero. Es un zombie que está ahí tirado. No sé qué onda. ¿Dónde está Colman? ¡Colman! ¿Quién es Colman, boludo? Nunca me acuerdo quién es. Allá. El que está marcado en el mapa. ¡Flaquito! ¿Qué querés contigo? Rodge ahora es una zombie. Una de sus comunidades se convirtió en zombie y la quiere recuperar. Pero sigue siendo nuestra amiga. Lo queremos de regreso aquí. Donde pertenece. ¿Qué carajo, boludo? ¿Qué querés que haga ahora? ¿Qué le tengo que luguiar? Son raros, loco. Son raros posta. ¡Mierda! Pero está muy cerca de un enclave aliado, boludo. Lo van a cagar a tiro. Ahora, la misión que nos dice. Ve al casa a medio construir donde murió Rodge para ayudar a los chacales a recuperar a su camarada que se hizo zombie o que se convirtió en zombie. ¡What the fuck, boludo! Pará, oh, quiero ver a ver si tiene algo para comerciar. Munición, dame munición. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Dame, dame algo! No te des una mierda, hermano. No tiene un joraca, oh. Vamos rápido hasta allá abajo. A recuperar a uno de sus amigos convertido en zombie. Que eso sí es un poco raro. ¿Qué quieren hacer con él? No sé. ¿Lo van a encadenar igual que aquel zombie? Muy raro, loco. Uy, lo tengo a puerta. ¡Bajate, boludo! ¿No ves que estoy andando en auto? ¡Qué pesado! El problema es cómo hago un atajo ahí para entrar. ¡Ah, un screamer! ¡Nos vemos, loco! Tengo que empezar a cuidar a los vehículos, loco. No tenemos ninguna caja de herramientas en la base para reparar. Y si se me rompe o algo, estamos bastante en el horno. Bastante en el horno. ¿Dónde está mi amiga? Primero me parece que lo que voy a hacer es entrar en la enclave aliado. Para ver, a ver si tiene algo para comerciar. Que le pueda comprar, boludo. Ahí pasamos, la enclave aliado. Pará, 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 pará. El problema de esto... ¡Ay, boludo! ¡Mierda! ¡No, no lo ataquen, boludo! Me están atacando los zombies, los compañeros. Yo no lo estoy atacando. Yo no lo estoy atacando. No sé a quién están atacando. No sé quién están atacando. ¡Flaco! Bueno, de flaco vos no tenés nada, vos sos tremendo gordo. Bueno, tranquilo. ¡Chau, tupata! ¡Nos vemos! ¡Mierda! ¡Uy, casi me pega! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Chau, tu cabeza! ¡Cuidado, movete! ¡Tacle! ¡Bien! Todavía no me voy a meter en aquella zona. Quiero entrar en la enclave aliado. A ver si tiene algo para comprar. Quiero una caja de herramientas, hermano. Por favor, que me venda una caja de herramientas. ¿Me sigue? Teniendo el muro abierto en el costado, el tipo lo escala o cualquiera. ¡Ole! ¡Casi me pega! Vení para acá. ¡Chau, tu cabeza! Ahí tenés. ¡Uh! ¡Boludo! Gracias, loco. Gracias por dispararme muy cerca de mi cara. Vení que quiero hablar contigo. Que quiero ver a ver qué tenés para comerciar. ¿Dónde te metiste? Acá. Hola, querido. ¿Cómo les va? ¡Ey, you! ¡Uy! A ver, a ver, a ver. Comida, materiales y materiales. Mierda, loco. Para... No sé si comprarle el de comida. ¿Cómo estamos de comida? A ver, para un cachito. Estamos ahí, 26. Materiales y estamos sobradísimos, así que no. Voy a comprarte el de comida. Y lo voy a meter en la camioneta. Y nos acercamos a lo que es la misión. Que no tengo ni idea qué carajo voy a encontrar ahí adentro. Pronto. Guardadito. Ahí adentro. Y mi amiga, ¿dónde está? ¿Es ese? ¿Qué carajo? ¡Ah, es ese el que está convertido! Tiene un arma en la espalda. Me lo voy a alejar de esta zona. A ver qué onda. Los chacales... Quieren a Rugby con vida. No lo mates. Informa a Coleman. Bien. Flaco. ¿Es ese el convertido? Ok. ¿Y ahora qué onda? ¿Es este? Informa sobre el sobreviviente. Ah, no. Información sobre el sobreviviente. Cualquiera. Comerciar. Este es un loco de... De los chacales. ¿Qué onda, boludo? No sé qué está buscando acá. Ya están todos muertos, hermano. La misión la sigo teniendo. No me queda claro. ¿Qué onda? ¿Tengo que hablar con la gente de allá arriba? ¡No, boludo! ¡Tengo que hablar con los chacales! ¡Qué millón del orto! No hicimos nada. Ok. No sé qué onda. Pero este tipo... ¿Cuál es la loca que tenían de compañera? Acá veo muchos zombies muertos. Yo no lo maté. Si lo mató alguno de ustedes, manéjense. Vamos a hablar de vuelta con los chacales. A ver qué nos dicen. No entiendo. Fui a pasear entonces. Me acerqué a la zona. Se sentí que... Se escuchó que había gente disparando. Y no fui yo. Ya está. Fui a pasear a la zona. Y lo que estoy escuchando es que Norma está... Media dañada. Se escucha ahí como que está patinando en la correa o algo. ¡Eh! Mierda. Había un zombie ahí. Tendría que haber desplegado la puerta. ¡Ahí está! Tremendo 180. ¿Vas a venir? Vení, flaco. Vení. Dale. Vení que te tengo un... ¡Ah! Tengo un regalo para tu cabeza. Se llama... Machete. Ahí tenés. Bueno, Coleman. Tu amiga pasó mejor vida. La realidad ya había muerto. Estaba hecha zombie. Pero ahora la terminaron de matar. ¿Dónde está Coleman? Por favor. ¿Dónde está? Acá, flaco. Tu amiga no sé qué onda. Tu camarada Rudy ha tenido días mejores. Pero el aullador está muerto. Nunca supimos que había un aullador ahí. No sé quién carajo lo mató, boludo. Puedes ir en busca de tu amigo. Bueno, ahora. No hicimos nada, boludo. No hicimos absolutamente nada, boludo. No, no, no. O sea, tal. El enclave ya era aliado de por sí. Nos da un burst o algo. No nos da ningún burst o un bonus de haber ganado experiencia con ello. Oh, manga de sorete. Bueno, no tenemos misiones. No tenemos absolutamente ninguna misión. Voy a tener que dar vueltas en el escenario hasta que se gatille alguna. Tenemos el enclave enemigo este. ¡Ah, loco! Me gustaría matarlo. Pero me parece que lo que voy a hacer es ir hasta la base para agarrar cosas y ir a matar el corazón de plaga. Pero vamos a ir a matar el otro corazón de plaga. Ya sé que hicimos uno en el episodio pasado. Pero hay que hacer tiempo hasta que se gatille alguna misión nueva. Por ahora no tenemos ninguna. Y la misión principal que tenemos es limpiar toda esta zona. Que de a poquito, obviamente, lo vamos a hacer. No es una cosa de ir a lo rush. Por ahora, volvemos a la base para ir a matar el corazón de plaga. Es el plan original. Si no se gatilla ninguna misión antes. Evidente. Me estoy yendo de la zona y me gatillan una misión. Una transmisión desconocida. ¿Qué carajo? ¡Ah, mierda, mierda! ¡Mierda, carajo! Pica, por favor. Ojo la camioneta. Está hecha parcha la camioneta. Tengo que repararla, boludo. Este, bajamos. A ver, ¿qué onda? Uy, estoy muy cerca del enclave negativo. ¡Negativo! ¡El enclave negativo! ¡El enclave hostil! El enclave negativo. Acá tenemos el agente de recompensa. Que por ahora no tenemos ninguna misión completa como para poder ir a visitarlo. Bueno, eso es un enclave neutral. Otro enclave neutral. Se me está poblando de gente el barrio. Está lleno de enclaves amistosos por ahora, ¿no? Pero de enclaves, pocos agresivos y muchos amistosos, por suerte. Vamos hasta ahí abajo a ver qué quiere esta gente. Tengo que planificar la ruta porque en realidad... Bueno, seguimos de largo y doblo en esta calle acá. Vamos para ahí a ver qué quieren. En cualquier momento nuestra camioneta empieza a sacar humo. Está hecha percha, boludo. Está hecha mierda. Con cuidado, con cariño. Hay muchos zombies acá, pero prefiero atacarlos sin la camioneta. ¡Ahí están mis amigos! Bajate. Bajate de norma. ¡Vos me van a venir a ayudar! ¡Vole! ¿Qué pasó, gordito? ¡Opa! ¡Vos, esta gente no me viene a ayudar ni un pedo, boludo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Te muerde! ¡Te mordió! Va, metete acá y que me ayuden en esto. Es un enclave neutral. ¡Me van a ayudar! ¡Vamos! ¡Uy, boludo! Ahí tenés. ¡Uy, viene mucha gente, boludo! ¡Cierra la puerta! No, no me da pelota. Quiero que cierre la puerta y no me da pelota. ¡Cuidado! ¿Es uno solo? Son dos, en teoría. ¡Uy, me mordió la jeta! ¡Boludo! ¡Mirá toda la infestación que me hizo! Porque me mordió por la espalda. ¡No, boludo! ¡Mirá todo lo que me dejó! Esto es muy probable que tenga que ir a rescatar a algún sobreviviente. Porque acá yo estoy viendo a uno. Bueno. Este enclave ya habíamos venido en algún momento. No me sorprende, ya está todo looteado. Así que no me van a estresar. Voy a hablar con este loco. Y muy probable, como les digo, vamos a tener que ir a rescatar a algún sobreviviente. ¡Vení, flaco! ¿Por qué te vas corriendo? ¡Vení! ¿Qué querés? Mi amigo se iba a encontrar con un comerciante, pero no se informó. ¿Puedes rastrearlo? ¿Soy más listo de lo que veo? ¿Con esas actitudes empezamos el relacionamiento? ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! ¿Dónde están? Bastante lejos. Bueno, en realidad no tanto. Vamos hasta ahí a ver qué es lo que quiere. Quería destruir un corazón de plaga hoy, vos. Me cagaron en el planeamiento. ¡Qué desastre! Me queda la duda si el comerciante lo habrá matado o qué pelota, pero lo vamos a dar cuenta ahora. ¡Uy! ¡Se me sale humo de la camioneta! ¡Se me sale humo de la camioneta! Mierda, ya. Aparte, pica atropellando zombies y haciendo un campo traviesa que no es muy amigable con el auto tampoco, ¿no? ¡Ahí arriba! ¡Mierda! Necesito reparar el vehículo, boludo. ¡Se me va a prender fuego en cualquier momento! ¡Pará! ¡Bajate! ¡Uy! ¡Es mucho zombie! ¡Subite, boludo! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Mierda! No quiero lurearlos para dentro de la casa, boludo. Quiero matarlos antes de meterme. ¡Flaquito! ¡Uy, boludo! Toda la gente que ve. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ojo que estoy! ¡Uy, boludo! Mirá la infestación que me hace cada vez que me muerde por la espalda, vos. ¡Mierda! Sí, ya sé, boludo, que estás todo contaminado. Bueno, vamos a alejarnos de este lugar. ¡Guau! ¡Ole! Estamos muy lejos de la misión, ya lo sé. Si se estaban atacando dentro de la casa, no los escuché. Así que, bueno, vamos a tener que acercarnos medio rápido. Bueno, aparentemente ahora se calmaron un poquito nuestros amigos. Podemos venir medio sneaky. Voy a intentar meterme tranquilo, porque si empiezo a correr a los locos, ya ven, que empiezo a lurear a todo el mundo y el pica, no puede. ¡Flaco! ¡No te vayas a meter a la casa! Este tipo para mí está re muerto ahí adentro. Quédate quitito acá. ¡Nos vemos! Es una casa que no está explorada. ¡Uy! Escucho muchos zombies. ¿Estás aquí? Estoy aquí. ¡Ah, está acá! Está acá, está acá. Bueno, se ve que lo que escucho es una horda que está fuera de la casa. ¿Qué carajo? ¿Con qué se está atacando? ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Flaco! Y el co... ¡Mierda! ¿O dónde se metieron? Allá atrás. ¡Flaco! ¡Toma! ¡Qué pesado! ¿Me muerden una vez? ¿Me meten la plaga? ¿Qué viene el horno, hermano? No murió, no murió. Eh, bueno, necesito ayuda para acarrear estas cosas a casa. Pero mi estado de salud llevo mucho... Bueno, lleva mucha mierda. ¿Qué tengo que llevar? Entonces, uh... Sí, tengo un montón de zumbis que se acercan cerca. ¡Hey! ¡Aquí aquí! ¡Hey! ¡Aquí aquí! ¿A dónde me estás llevando? Flaco, quietito. ¿A dónde me estás llevando? ¿Se ve que hay alguna plaga en algún lado? Hay muchos zumbis que se acercan a nuestro camino, pero no debería ser un problema. Ok. Se viene una horda para nuestra base. Flaco, ¿a dónde tengo que ir? No, no, no. Esto es una... Una misión... Ah, acá abajo, la que está marcada en blanco es. ¡Ya está! ¿Qué mierda tengo que hacer? O sea, estoy escaneando todas las habitaciones, en realidad. Acá me metí en la habitación de acá. Hay una que está por el medio, que sería esta. Bien. ¿Y ahora? Tengo que hablar con aquel de vuelta, a ver. Flaco, los zumbis se están acercando. Este frasco de pantalla aromática... Te dará un poco de plaga, o sangre de plaga... Pero los evitarás. No, no quiero. No quiero porque estoy casi por contaminarme, boludo. ¿Me dio? No me dios una mierda, boludo. Voy a gastar la última venda que me queda. Para topear un poco de vida. ¿Y ahora qué onda, flaco? Te tengo que seguir, nomás. Sí, se ve que sí. Porque el loco se fue corriendo con un condenado. Vamos a salir de la casa, a ver qué onda. ¿Viene conmigo? No sé qué onda. No entiendo la misión, boludo. Recoge el frasco de... Ah, pará. Me dejó un frasco en algún lado y no lo vi. ¿Dónde está? Acá está, mirá. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sí, zombies. Sí, tengo un montón de zombies que se acercan a cerca. ¿Y por qué no los matamos? ¿Es más fácil? Se ve que no. Este loco está todo herido. Se ve que está herido. Bueno. Bueno. Vení, flaco. Vení. Sí, evidentemente que vienen zombies por todos lados. Mirá eso. Pero yo tengo un arma. Ah, boludo. Tendría que haberme metido en la base. Mierda. Vamos a tomarnos la mierda esta que nos dio recién. Cerrá la puerta. Sí, estoy contaminado, boludo. Mirá eso, boludo. Estoy contaminado. Estoy contaminado. Uy, boludo. La cantidad de zombies. No me cambala, creo. Estoy contaminado con la plaga. Ahí matamos uno. ¡Uy, boludo! Mirá esto. ¡Mierda! Me voy al joraca de acá, flaco. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde está mi amigo? ¿Está siguiendo mi amigo? No sé si me está siguiendo mi amigo, pero yo pego de la mierda. ¡Oportunidad fallida! Bueno, en realidad faileamos la misión. Boludo, se lo comieron crudo. Pero la cantidad de zombies que aparecieron para un poco. ¡Fa! Ahora... ¡Ay, mierda! ¡Ah, mierda! Me rompí la mierda. ¡Qué, boludo! Tenía coctel de molotado. No me di cuenta. Vos, flaco, dejáte de seguirme, boludo. Me tenés podrido. Voy a fijarme a ver si... El enclave de esta gente desapareció. Porque si desapareció... Bueno, voy a cargar la partida de una copia de seguridad. No quiero que se me desaparezca, boludo. Bueno, desapareció completamente. Estaban aseteados acá, si mal no me equivoco. ¡Ah! ¡Qué carancho! ¿Cargamos la partida de seguridad o no? ¡Fa! Pero, boludo. Dos... Tres sordas se me vinieron arriba. Imposible sobrevivir esto de esta forma, hermano. ¡Pará un poco! Aparte tengo el personaje... Todo tomado, boludo. ¿Qué hacemos? ¿Cargamos la copia de seguridad? Me parece que no. Me parece que no. Porque ya hicimos una misión de los chacales. Y no quiero perderlo. ¡Día 22, boludo! Mierda, quédense lejos. Vamos a volver a la base. Tengo que cambiar a este personaje que está todo tomado, boludo. Y encima tiene plaga. Así que no me interesa tenerlo todavía arriba. Boludo, imposible sobrevivir a esa horda. Eran tres hordas que se metieron dentro de la casa. ¿Cómo carajo sobrevivís eso? Imposible. A no ser que empecéis a repartir cocteles molotov para todos lados. Bueno, capaz que esa era una forma de solucionarlo, ¿no? El tema es que me fui corriendo y al tipo se lo comieron crudo. No, bueno, no vamos a cargar una copia de seguridad por un tema de que era una misión random que apareció en el mapa. Este tipo lo tengo que meter ya para que se cure. Tengo que hacerle una cura de la plaga y... Bueno, está, curarlo. Porque si no, estamos en el horno. Dale, oh, flaco. Tengo menos de 25 minutos. 20 minutos tengo para poder hacerle la cura. Si no, se nos muere. Se nos convierte en infectado. Dale, boludo. Métete la base. Tengo el arma en amarillo. Ah, y encima viene una horda, boludo. 25 segundos para que venga una horda. Pará, 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 flaco, pará, pará. Voy a cambiar de personaje. No quiero quilombo con este. Vamos a ponernos a... No sé. A Fernández. Vení, Fernández. Ahí tenés. Y vamos a meterlo en la enfermería, el otro, para que se cure. Enfermería, curar la plaga. A este. Ahí tenés. ¿Era este? Sí, es este. De ahí tiene la barra en rojo. Tengo que hacer una cura de la plaga. ¿Qué? Atención privilegiada. No. Mejora de recuperación de trauma. No. ¿Cómo hago la cura de la plaga? ¿Se cura solo? Medicina de emergencia. Este. Pará un cacho, hermano. Qué pesado. Preparar cura para la plaga. Ahí la tenés. Bien. No sé qué gastaba, boludo. Le di click así nomás, randómico. ¿Aquí ellos se están atacando? Ah, acá está solo los dos medicamentos y las carnes infectadas. Esa de la plaga. ¡Mierda, cuidado! Vamos a concentrarnos con la plaga. Y cuando termine, lo termino de curar al flaco este. Diez segundito y termina la invasión. Viene, flaco. Ya te doy la cura. Pará un poco que tenemos que sobrevivir primero esto. Se complica, boludo. Ahí tenés. Ahí tenés. Uno menos. Muy bien. Curado. Va, curado. Salvamos la tarde con la infectación esta que vino para la base. Este es el que tenemos que curar. Voy a tener que agarrarle la mierda que hicimos de cura de infectación. ¿Cómo carajo se llama? Acá abajo creo que es. Acá. Frasco de cura de la plaga. Muy bien. Me lo agarro. Vengo para este loco. ¿Y cómo se lo doy, boludo? Ahí terminó la plaga, boludo. No había terminado antes. ¿Y cómo mierda se la doy? Acá abajo me dice ver opciones de la plaga. Exiliar. Sacrificar. Administrar. Claro, tendría que darle a administrar cura. Ahí está. Me asusté, boludo. Lo único que falta es que el loco se me convierte y pierdamos un sobreviviente. Me muero, boludo. Muy bien, loco. Lo salvamos, lo salvamos. Es un poco raro, boludo. Es la primera vez que lo hacemos desde que empezamos la serie. La primera sobreviviente que se nos había muerto fue Rachel. El primer directo que hicimos en el juego, el primer contacto, que no sabíamos cómo carajo era. Y ahora en teoría el loco está curado. A ver, ¿dónde está? ¿Quién era el loco? Era Frank. Bueno, en teoría ya está curado. Si entro a la enfermería, no tendría que estar en la parte donde está para curarlos. Sí, muy bien. Ahí se está curando. ¡Vamos arriba, carajo! Un sobreviviente que tenemos ahí, salvado. Bueno, misiones. Comerciante errante. ¿Dónde mierda? No me interesa. Me queda un poco la sangre en el ojo del sobreviviente que murió acá arriba. Hubiera sido otro enclave aliado que iba a quedar acá seteado. Pero imposible sobrevivir la cantidad de infestaciones que había en ese lugar. Había tres parties de infestaciones o de infectados. Y loco, no, no, no. Imposible. Imposible. Pero bueno, cargar la partida involucra hacer todo de vuelta con los chacales y toda la pelota. Y aparte era un encuentro random que había aparecido en el mapa. Está, una cagada. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es intentar limpiar este corazón de plaga. ¿Cómo? Bueno, vamos a setearnos a Sin, que era la amiga que tiene el lanzagranadas. Mierda. No está curada. Así que vamos a setearla para sacarle el lanzagranada. Ya sé, flaca, que estás toda herida. Ya sé, ya sé. Tranquila. Y aparte tenés infestación. No me interesa la sangre contaminada, mejor dicho. Quiero sacarte el lanzagranada para guardarlo adentro de lo que es el contenedor acá. Para poder usarlo con otro personaje. Vení, flaquita. Voy a setearte el franco que habíamos agarrado en algún episodio pasado con el agente comerciante. O el agente de recompensas. ¿Qué dónde mierda quedó? Acá lo tienen. Este franco lo agarramos con un reward de una misión del agente recompensa. Se lo seteamos a esta. F. Bien. Ahí quedó el lanzagranadas. Volvé al tratamiento loca. Y acá nos agarramos. Andrew, Fernández, Dominic. Uh, Dominic tiene tremendo rifle, boludo. Pero tremendo rifle. Y no, vamos con Andrew. Que hace rato que no lo usamos. Querido. ¿Dónde te metiste? Ahí está. ¿Qué arma tenés? 31 balas. La voy a llevar también esa arma por un tema de tener un arma de backup. Cosa que no hicimos en el episodio pasado cuando fuimos a destruir el corazón de plaga. Que casi la comemos. Lo que no tengo sí es... ¿Cómo se llama? Lanzagranada. O sea, balas de lanzagranada. Creo que no me queda ninguna. Esta arma creo que tiene... Me quedan 4. No tengo para topear. El máximo de cargador sería 12. Y no tengo granada de fragmentación tampoco, creo. Vamos a revisar bien. Tenemos, sí. Tenemos 8. Así que vamos a agarrar un stack de 3 granadas. Voy a llevar por las dudas un stack de cocteles molotov. Que no creo que los necesitemos. Porque en el episodio pasado, como les digo, le tiramos 3 granadas de fragmentación. Y 2 granadas de lanzagranadas. Y lo matamos. Y todos contentos. Así que, bien. Lo peor es que se está viendo en la noche. No me gusta nada de eso. Pero tal, lo que hay. Vamos a enseñar nuestra arma. Para estar tranquilo. Y vamos a ir allá abajo. A destruir otro corazón de plaga. Espero que no esté campeando un Jagarmaule como en el episodio pasado del corazón. Porque matar de vuelta a otro loco de esos está un poquito más complicado. Sería en esta puerta. En esta calle para el costado. ¿Me meto así caminando? No. Hay otra calle más. He sido de largo. No sé si voy a poder pasar. Campo traviesa. Permiso. Menos mal que no quería hacerle daño a la camioneta o algo. ¡Oh, la mierda! Bueno. Ya está. Es lo que hay. Pará. Date vuelta. ¡Uh! 180. Bajamos de la camioneta. Mierda. Viene toda una infestación para acá, boludo. ¡Corre que corre! ¡Corre que corre! Me voy a setear adentro de esta casa. Y a limpiar toda la zona para meternos en el corazón. Ya luteamos una casa que había allá arriba. Aquella por donde fue que nos escapamos. Y adentro de la camioneta enorme había una bolsa de comida. Se ve que en algún episodio pasado luteamos eso. Y me olvidé de guardarlo dentro de la base. Bueno. A ver. Tenemos el arma principal. Me voy a setear lo que es el arma... La sagranada. Acá adentro no veo ningún zombie. Creo. ¡Uy! Esto va a estar complicado. Porque es una casa, boludo. En el episodio pasado era una especie de galpón que estaba bastante abierto. Era mucho más simple. ¿Eso es un zombie? ¡Flaco! ¿Qué estaba esperando en la carroza? No sé qué... No sé qué está haciendo ahí. ¡Oh! Tengo que limpiar un poco el área. Antes de meterme de lleno en lo que es la casa. Vamos a setearlo las granadas de fragmentación. Ya las tengo puestas. Así que esto... Yo calculo que vamos a one-shotearlo. ¡No lo sé! Vamos a ver qué pasa. Pero primero, como les digo, quiero limpiar un poco el área. Y ver a ver dónde... En qué habitación de la casa está el corazón. Me volvieron a contactar los chacales desesperados que tienen problemas con sus trampas. ¡Oh! Esta gente no sabe esperar, loco. Son los únicos que nos están dando misiones, aparte. Para un poquito, vos. Y ahí como pueden ver está el corazón. El tema es que por acá no sé si le vamos a poder meter lo que son las balas de... El lanzagranada y las granadas de fragmentación. Tengo miedo de que me reboten en el vidrio y se queden ahí. ¡Fa! El meterme en la casa también es un problema, loco. Porque va a estar lleno de zombies, vos. Va a estar lleno de zombies. Ya limpiamos un poco los alrededores. De al lado de atrás de esta casa... De atrás de la casa esta hay un blower, o eso, los que explotan, que tiran poison. Tenemos que tener cuidado. Adentro de la casa va a estar lleno de gente, boludo. ¿Qué tenés? ¿Qué es esto? Agarramos también una caja de herramientas para poder reparar el vehículo. En la casa que looteamos allá arriba. No sé, no escucho zombies. Por ahora no escucho zombies. Sí, escucho zombies, sí. No sé si es buena idea meterme así. ¡Ah, mierda! Bajá. Mierda, loco. El problema de esto es que... No te puedo creer, boludo. Yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer. Metete, dale, metete. Rompé el vidrio. Vamos a romperlo así, rústico. Dale, metete. Tirá, tirá. ¡Mierda! ¡Uy, boludo! Tirá ahí, tirá ahí, dale. Me maté yo, boludo. ¡Wow! Me hice mierda yo, boludo. Me hicieron bien un spider, boludo. No te puedo creer, boludo. ¡Salí! ¡Salí de acá! ¡Mierda! ¡Cuidado, pica! Hay que irse a la mierda de acá. Hay que irse a la mierda de acá. Recargamos. ¡Mierda la vida que tengo, boludo! Salí de acá, boludo. ¡Ahí tenés! No vale gastar una bala en eso y quedarme tranquilo que sobrevivo, boludo. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda la vida que tengo, boludo! ¡No tengo vida! ¡Ay, encima estoy corriendo con un desaforado! ¿Dónde está la camioneta? Voy a meterme en la casa a ver si llevo. Quiero meterme en la casa a ver si llevo. No tengo esta mina. No tengo esta mina. No tengo esta mina. ¡Salte! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! Sí, tenés una idea. Que tenés que escapar, boludo. Tenés que escapar porque te vas a matar. Salió por atrás. ¡Uy! Acabo, por favor. Bueno, esto no salió muy bien, que digamos. Me pude liberar tranquilo. Me curé la poca vida que tengo. Creo que con las tres granadas de fragmentación no le hice absolutamente nada de daño a lo que era el corazón. Porque las tiró en la puerta. No las tiró adentro donde estaba el corazón. ¡Fa! Y me quedan... ¡Mierda! Decí que era un zombie. Ah, ahí enfrente mío. Me quedan tres balas de 40 milímetros que no las voy a gastar en matar a esta gente. Tuve que gastar una con el tema del zombie ese, el spider, porque no, no. No, me mataba, boludo. Me mataba seguro. Vamos a no ir a la base. Me voy a la base. No quiero saber nada con esta gente. Lo dejaremos para el próximo episodio o para algún otro. No es importante ahora el corazón de plaga. Lo que sí, voy a volver a la base a curarme y capaz que vamos a hacer la misión de los chacales medio rápido. Porque la gente esta, loco, me tiene las bolas por el piso. O pidiendo favores constantemente. Loco, no me dejan terminar nada que ya me gatilla de otra misión arriba. Bien. Tenemos actividad de otro sobreviviente en apuros. Acá, randómica. Muy cerca de nuestra base. Ya el otro sobreviviente que usamos para atacar el corazón de plaga lo dejé durmiendo tranquilamente acá porque... ¡Pobre loco! Muy cerca que nos mataran de vuelta. Muy cerca. Estamos... Esta es la granja. Es para allá. Voy a acercarme a aquel lugar a ver qué es lo que quieren. Voy a agarrar cocteles, molotov y vendas para curarme. Y vendas para curarme, obviamente. Es medio ilógico lo que digo. Y esta es la caja de herramientas que tenemos, la que nos queda, la única, para poder restablecer condición de algún vehículo. Vamos a dejarla para norma porque si no, nos quedamos sin nada. A ver. Cocteles, molotov, acá. Y unas vendas. Vendas, vendas. Bueno, me quedan de las pedorras estas. Pero sirven igual. Vamos para ahí. A ver, amigo. ¿Quién anda en la vuelta? Me está siguiendo una horda, boludo. Cuidado. Mierda. Flaco. ¿Se convirtió? Hay un zombi que se convirtió. Mierda. Boludo, dale. Uy, casi me muerde. Morí, flaco, dale. No mueren vos. Cuatro veces le tengo que pegar para matarlo. Y ese ya lo había tocado, por eso murió rápido. Se ve que se convirtió el sorbiente que está acá adentro. Sí. Ah, no, 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 no. Escucha que se están atacando. ¿Qué onda? ¿Cuántos hay? Flaco. Nos vemos. ¿Cuántos hay? Mierda. Hay varios acá. Otro menos. Y otro menos. ¿Cuántos hay? Pará, boludo. Muy bien. Los matamos a todos. No fue muy complicado, boludo. ¿Qué carancho? ¿Puedo lutear algo acá adentro? Ah, mirá. Acá está. Se ve que estaba acompañado de otro zombie que fue quien los convirtieron. Tengo que lutear a este loco. Estoy escuchando gente ahí afuera. Sí, estoy escuchando gente. Una nota. Pará, primero voy a lutear todo lo que haya acá en la vuelta. Voy a matar a este zombie que está acá rompiendo las pelotas. Muere, muere, zombie del orto. No me vengas a joder, por favor. Eh, a ver. ¿Qué dice la nota? La guerra roja es mi propósito. El propósito es mi estructura. La estructura es mi cordura. Buena. Te saluda un barcito y todo. ¿Y ahora? Ah, abajo estaba diciendo. Es un problema eso de que algunas misiones no las traducen, mo. O no le dicen por lo menos en diálogo en inglés. Ya está, era eso. Bueno, había un diálogo abajo que no llegué a leerlo, la verdad. No me di cuenta, boludo. Vamos a hacer una cosa. Volvemos a la base porque el episodio lo vamos a dejar por acá. Para el próximo es muy probable que los chacales nos gatillen de vuelta a una misión, loco. Porque, bo, están insistentes. En todos los episodios siempre tenemos que hacer una misión de los chacales porque los locos siempre nos gatillan una misión. Complicado. Y la gente que murió acá en el medio, bueno, le lamento, loco. En realidad murió uno. El otro se escapó. ¡Perdoname, flaco! ¡Perdoname, loco! No fue queriendo. Sin contar el fail que nos mandamos en el corazón de la plaga, ¿no? Eso fue un tremendo fail. ¡Wopa! ¿Qué pasó, querido? Interesá, interesá la camioneta, boludo. Interesá la marcha atrás. Ahí. Muy bien. Y la bolsa de comida que teníamos dentro de la cajuela ya la guardé en la base. Eso se ve que lo luteamos, como les digo, en el episodio pasado que no me di cuenta. Voy a mirar ahora. No tiene nada. Muy bien. Me bloqueé la pistola. Sí, tranquilo, boludo, que no hay nadie acá alrededor. Voy a sacarle las balas a la que tenemos acá nueva. Muy bien. Cuatro balas, que no es mucho, pero algo. Apoya. Y... ¡Uy! Una granada de fragmentación. Bueno, con todas las que perdimos hoy tirándole el corazón de plaga que no le pegamos ninguna. Por lo menos algo tenemos ahí. Muy bien, gente. Vamos a sacar por acá. Otro episodio más que salieron alguna que otra misión. No sé hasta qué punto va a ser efectivo seguir haciendo cosas adentro de este mapa y no irnos a otro. Tenemos la posibilidad hace bastante tiempo de poder mudarnos a otro mapa. Son los íconos amarillos que están en los bordes del mapa. Obviamente este lugar todavía no es seguro. La misión principal que dice asegura el territorio no la cumplimos todavía que tenemos que eliminar lo que son los corazones de plaga y después de ahí calculo yo eliminar todo lo que son las infestaciones y ver qué onda pero todavía no lo hicimos. Veremos qué sucede en los próximos episodios intentamos obviamente en el que viene limpiar ese corazón de plaga que nos quedó pendiente. Si les gustó el episodio un buen like a botoncito y abajo cualquier comentario que me quieren hacer abajo y como siempre les doy una respuesta. Suscríbanse al canal para no perderse el capítulo de esta serie o de la serie que publicamos generalmente y estén atentos a las redes sociales si no se quieren perderlo directo del pica. Atentos a las redes sociales. Atentos a las redes sociales. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Che, un saludo grande amigos. Que pase lindo. Hasta luego.